Una buena motivación, como lo acabas de decir. Estamos nosotros colaborando en la Casa Abierta del Parque Nacional Machalilla, el Ministerio del Ambiente, por el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el día de ayer, y también por el Día de los Océanos, que va a ser este día sábado 8. Un poco estamos mostrando nuestra labor con las domingas de mares. A ver si apreciamos entonces. ¿Estos son las migas de mar? Sí, bueno, esto es un poquito de lo que nosotros hemos recolectado. Muy poquito, mucho de ello ya se ha reciclado. También nos han ayudado en muchas fundaciones, en muchos lugares, para reciclar los plásticos grandes, los PET, los plásticos soplados. Pero hoy les hemos traído para que puedan observar todavía las cosas que no hemos logrado reciclar y que les estamos buscando un uso. De dos domingas que hemos hecho, en dos meses consecutivos, la cantidad de sorbetes, como ustedes pueden ver, es demasiada. Es muy grande. Y lo hemos sacado del fondo del océano y de la playa, hemos recolectado. ¿Tables también han encontrado? Sí, estas son las cosas insólitas que se encuentran en el mar y en la playa. ¿Gamas, los gafas? Sí, hay más cosas que no las podemos tener acá porque las hemos exhibido en otros lugares, como por ejemplo, ollas, cucharas, machetes. Oye, y cabe indicar que hemos visto tortugas que de pronto se le han encontrado al interior. Sí, sí, justamente la conciencia que queremos crear nosotros es que estos sorbetes terminan en los animales, que estos sorbetes perjudican a la vida que está en el mar y que además, a posterior, terminan en nosotros porque el plástico y los microplásticos terminan en nuestra propia comida. Sí, don Silvio, si me digo con la toma. Ahí está. Son pilas que se usan mucho. Son muchas y esto es muy poquito de lo que hemos sacado. Algunas ya hemos logrado. Sí, estas son todas, por eso están oxidadas, son del fondo del mar. ¿Y usted imagina el grado de contaminación que estamos generando en nuestros océanos con esta irresponsabilidad? Imagínate los metros cúbicos de agua que se contaminan con una sola. Esta la encontramos ayer en la isla de La Plata. Es muy común cuando estamos buceando encontrar este tipo de baterías en el fondo del mar, incluso baterías de botes, baterías grandes. A veces ya con vida adentro, a veces con pulpos, que eso hemos visto mucho. Y bueno, y estas son más pequeñas algunas, pero mucho se usa en los botes, pues no. A veces de pronto por error o a veces conscientemente se botan algo. Accidentalmente puede pasar también. Bueno, un pedido especial a hermanos pescadores, a la gente que trabaja en el mar. Estas pilas son realmente contaminantes para los océanos. Realmente un llamado a nuestros hermanos que trabajan. Estas son corillas de cigarrillos. Bueno, todas estas cosas, todos estos artefactos se han encontrado en el océano. Gafas de las que usa don Guillermo Santiana. Vea, vea, vea. Tener mucho cuidado cuando vamos a la playa o la gente que labora en el mar. Bueno, señoras y señores, este es el informe que le damos a conocer a ustedes por la conmemoración del Día del Medio Ambiente. Acá con mi amiga Cristina Izurieta, que nos ha dado a proporcionar esta información valiosa. Imágenes de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Quijije.